No vas a ayudarme con falsas palabras Nada que me digas calmará el dolor Déjame decir que lo vi en tu mirada Habías elegido y fui yo el perdedor Un minuto, cinco, amor Me consume la cruel realidad Juro que tú volverás Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma no sin ti Sin ti, sin ti Let's go You know what? Come on ready for peace A.J.M Daddy K Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma no sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma no sin ti Sin ti, sin ti Except me just as I am So no one would have to change But nobody From the ground that I stay I'll give you all that I can With everything that I am I promise you that I can Lo que sea por tu amor I can